buenos días o buenas tardes ya porque son las 2 y 5 de la tarde y estoy en pleno centro de san pedro del pinatar aunque no lo parezca y es que aún nos quedan algunas zonas sumamente tranquilas residenciales totalmente a un paso de todos los servicios y lo mejor a medio camino entre la playa y el centro y ahora mismo donde me encuentro es en el balcón de la que puede ser tu nueva casa eres de san pedro y busca vivir aquí o quieres mudarte a la zona pues esta opción te interesa porque estamos en un duplex de tres dormitorios como podéis ver con una luz fantástica ahora mismo tenemos todo el sol dándole a la fachada de la vivienda es orientación sur ideal tanto para verano como para invierno porque tenemos sol sin tener excesivo calor alejados de las carreteras principales por lo tanto muy tranquilos y quiero enseñaros los dormitorios estoy en el principal la decoración eso sí es un poco antigua tenemos que darle un lavadito de cara pero el principal tiene doble cama tiene un armario aquí de estos grandes antiguos y el balcón por el que yo salía además aire acondicionado otro dormitorio con acceso al mismo balcón donde empezábamos el vídeo que es este tenemos armario empotrado y espacio suficiente para una cama aquí y otra cama allá es decir habitación doble armario empotrado y ventanas climalí para que aislen bien tanto del ruido como del frío que con dos habitaciones no nos vale que necesitamos una tercera pues aquí la tenemos no es muy grande ahora mismo caben dos camas pero eso sí una cama y un escritorio encontrarían aquí su sitio de maravilla para estas tres habitaciones tenemos un baño principal como cambia aquí el sonido estamos en el cuarto de baño ahora mismo está vacío falta de vida y porque no de unos azules con nuevos que le den otro toque si venís para abajo conmigo os enseño porque tenemos cocina independiente salón comedor recibidor de acceso y dejamos para el final el jardín venga vamos a empezar por la cocina este es el espacio de la cocina en l una zona de mesita para comer lo mejor de todo lavadero techado y patio exterior con barbacoa domingos con la familia en verano barbacoa cervecitas que más se puede pedir medio patio está cubierto a ver si lo veis ahí vale perfecto medio patio está cubierto y el otro medio pues ideal para atender para tomar el sol o por qué no si te quieres poner una piscina aunque ya te digo que no te hace falta porque afuera hay bastante sitio que te dan ganas de ir al baño cuarto de baño plato de ducha convertida en trastero y sanitario salimos por el lavadero atravesamos la cocina mirar que recibidor ahí falta una puerta para convertirlo en trastero pero bueno el espacio es amplio y además luminoso doy una vuelta para que lo veáis a mí me gustan mucho las casas con luz y en esta lo tenemos porque hay doble orientación hacia un lado y hacia el otro lado que tenemos visita y somos muchos para comer pues una zona bien amplia para tener su mesa y sus sillas que nos apetece echarnos una siesta y queremos que nos dé el solecito en las piernas pues mirad si lo tengo aquí ahí lo tengo en la cara el sol está ya a punto de entrar a través de este magnífico jardín tenemos bugambilla tenemos limonero estamos en el mediterráneo señores queremos vida queremos sol y queremos calidez os enseño la parte de fuera os digo que aquí cabe perfectamente el coche y todo lo que queráis todos vuestros sueños se pueden hacer realidad aquí si los queréis al sol al sol y si los queréis a la sombra echamos este toldo y siguen siendo los mismos pero a cubierto yo os dejo me despido a las dos y cuarto tengo una visita y si no tardan mucho pues te espero y te lo enseño también a ti buen fin de semana buen puente y si estás trabajando como yo ánimo